Tío, tío, estoy perdido en medio de la nada ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¿Estás en medio de la nada? ¡No lo sé, tío! Estoy en la sala del espíritu y el tiempo ¡Nada! ¡Nada funciona! Tú pregúntale a alguien la hora y que levante los huevos de un burro y que... ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde estamos? Bueno, chicos, bienvenidos a los jugadores Bienvenidos a GeoGuessr 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 Para el que no lo conozca, yo lo he conocido increíblemente gracias a... ¡A Willy! ¡Willy! ¡Willy! ¿A Willy 3? Sí, porque el otro día en vídeos populares salió que jugaba esto y me resultó curioso Que es, al parecer, aparecemos en medio de un sitio random del coche Google Vamos a conseguir datos Y tenemos que adivinar dónde estamos La matrícula del coche siempre es buena Claro, eso es lo que te iba a decir Este, el coche de Google iba en... Que se ha vuelto loco, se ha puesto en el carro en contrario Ha dicho... ¡Wow! Contratan a putos locos ¡Madre de Dios! Pero es que conducen como cabras ¿Dónde está el coche? No lo sé, tío Era un coche fantasma El coche de Google se acaba de demostrar intangible La furgoneta, esa no existía, tú No, 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 no Oye, ¿por qué está esto como a trozos? ¿No lo ves como a trozos? ¿No ves como la carretera ahí dobla? ¿Sabes lo que quieres? Claro, porque hace fotografías en plan panorámica Sí, pero yo pensé que las cuadraba bien Bueno, supongo que no cuadra bien las de la... Ah, tío, han censurado... ¡Wow! El minicoche absoluto A ver, tenemos... Matrícula censurada Eso es lo que tenemos Joder A ver, el tío este tiene pinta de sueco, ¿no? Sí, claro, de sueco es ¿Qué coche es este? Ese coche es un... Es un... Métene zoom Clic Clic No, o sea, ruleta ¡Wow! Claro, tío Vamos a ver qué hay Es un Kia... Eso no es Europa Un Kia Kia puede ser Europa, perfectamente Kia es muy europeo Pero que no Que las matrículas europeas tienen una parte azul Tronco Mira, yo no sé Pero hemos tenido un problema Porque la primera vez que jugamos a esta mierda Y nos saca en medio de la puta nada Claro, ese es el rollo Un Chevrolet Chevrolet solo van en Estados Unidos, tío Pues ya está Estamos en Texas No le des más Estamos en USA Hay demasiado verde para... Para... Sí, sí, esto es USA Es USA fijo, tío Los Chevrolet son muy... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He bugueado el juego de GeoGuessl 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 Si te das cuenta La tipografía es la misma que la nevera roja La nevera roja.com No sé qué es la nevera roja Es la página esta en la cual pides... Ordenas comida Pero vamos a ver, Fran Espérate un momento porque... Voy a coger yo... Déjamelo Voy a coger yo el rato, tío Porque si no, vamos a tirarnos tres putas horas Tú haciendo click En el... En la puta nada Mira, otro coche Ya le pillé el truco Ya le pillé el truco ¿Dónde está el coche? Dios ¡Sí! ¡Dembre de ser el puto! ¿Pero qué hace el coche de Google, tío? Han contratado a un maníaco, macho Por favor Míralo, tío Que sí que lo he visto Se ha dormido al volante Tío, esto está loco, macho Puto puta Estamos con un borracho Tú, no hay ninguna salida Ni un cartel en plan de... Eh... Elizabeth Hemsbury Canciller... Chancellor Elected Esto tiene que ser ¿Qué es esto, tío? Esto tiene que ser The people choice Esto es USA ¿Qué es esto? Hombre, que es USA Reagan, Norris Ronald Reagan ¿Esto es de cuánto es Ronald Reagan? En serio No tiene sentido Vale, es USA ¿Pero qué zona de USA te parece a ti? Joder, pues Texas no es Es demasiado... ¿No puedo ir para allá? Supongo que no Tienes que ir por donde Google te lo permite Pero vamos a ver Que yo quiero ir para allá Que quiero averiguar qué ocurre US Highway 127 ¿Por dónde va la 127 en Estados Unidos? Y yo qué sé, tío Vamos a ver Cuando adivinas ¿Qué es lo que te sale aquí? Tienes que seleccionar en el mapa La zona donde crees que puedes estar ¿Sabes? En plan, hago así Y digo, pues aquí, PIM Y te dice Has acertado por X kilómetros ¡Oh! Para atrás, para atrás No vale usar... No vale usar... A ver Estamos en Alvin Albany Kentucky Perfecto ¿Dónde está Kentucky? Yo qué sé dónde está Kentucky No soy bueno en geografía Y menos en la geografía política Busca Kentucky por ahí, tronco Pero Kentucky no estará metiendo mucho más zoom Que no, que Kentucky es un estado, tronco A ver Washington, Oregón, Nevada, California, Utah Ayúdame, tronco Tú no tienes... Chihuahua Vamos a ver Alma de cántaro ¿Cómo voy a ayudarte? ¡Centa aquí! Ahí está Vale, pues seleccionar... Y esto es... Albany... Hay que buscar Albany Albany, Albany... Pero no, eso es... Albany está a 24 kilómetros Joder, pero está cerca, tronco 24 millas No, 24 millas, no kilómetros No es mucho, ¿no? Pienso con mi mentalidad europea Cincinnati ¿Sabes? Cincinnati Manchester No se puede buscar, control F No, tío Además eso es de hacer trampas Shelbyville ¡Oh! Springfield tiene que estar por ahí Louisville ¿Dónde está? Louisville Louisville ¿Qué dice Louisville? Louisville Esa es la universidad que fue Bungie Bungie, tío El Bungie Bungie fue a Louisville Sí, tío, elegimos Louisville, ¿no? Joder, tío, yo qué sé No tengo tanta memoria con los personajes que nos inventamos en menos de 5 minutos, tronco Yo no encuentro Santa Claus Yo no encuentro Santa puto Claus Zoom ¿Dónde? Hay un pueblo que se llama Santa Claus Está al lado de Dale No digo nada Pues nada, pues se le hiciera un sitio al azar, ¿no? Ahí ¿Aquí? Sí, tío, has dicho al azar, ahí, clic ¿Aquí? Sí Boom Makers, ¿no? Vamos allá 122 millas Bueno, está bien Bueno, está bien, ¿no? Mira, mira dónde estaba Me ha gustado Oye, 4.300 Si esto es una barra de lo que significa Ojo, ¿eh? Hay que poner musiquita esto de fondo, ¿eh? Tienes que poner Sí, claro, claro que hay que poner musiquita Ya te digo yo Y un temporizador que no se nos ha olvidado poner también Sí, sí, sí Bueno, tú echa Lo que tú quieras ¿Cuánto llevamos? Yo creo que llevamos 6 minutos 5 ¿Le doy? ¿Le doy a Brasi en plan En plan flashback? Venga, va Boom, boom 6 minutos Una más, ¿no? Por lo menos una más Sí, 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 venga Siguiente rondo Oye, me ha gustado Joder Nos ha puesto en el medio del bosque Ese tipo de alcantarillas son españolas Estamos en España Mira, tenemos pinos ¿Quieres jugarte la llave del tirón? Venga Estamos en España ¿En España? Sí, esto es mediterráneo Esto es mediterráneo total ¿En qué zona de España? Estamos... Uf, estamos... Estamos en Castilla-La Mancha ¿Castilla-La Mancha? Estamos en Castilla-La Mancha ¿Zona de Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, tío No me voy a complicar tampoco Ahí ¿Ahí? Ahí estamos ¿Makers? Estamos ahí Vamos, Makers ¡Lol! Enorme Fantástico Fantástico Hostia, tío No me lo creo Hostia, chaval Sí, sí Pero está... Pero no estamos... Estamos en Valencia Ahí... Bueno, da igual, tío Fronterizo con... Ojo, ¿eh? Ha sido magnífico Venga, venga Valiente ¿Cómo reconozco...? Hostia, tío ¿Qué plantas son esas? Esto me suena a mí... República Dominicana No, no, no Esto va a ser Miami o algo de eso ¿Qué estás diciendo? Sí, aquí hay tiburones y cosas así Pidere que te lo confirme antes ¿Cómo? ¡Buah! Yo me la juego con... Con Florida De hecho, va a ser aquí En esta zona Hostia, ¿cómo conozco la orografía Y... Y florología de mi país, tío? Allá voy Make it Bueno, es el mismo clima, ¿no? No, venga Vamos a jugar Tío, he acertado España Estoy asombrosamente convencido Ha sido maravilloso, tú Me encanta mi país Me encanta mi país a nivel geográfico Luego, a nivel político me parece mierda Uy, esto no es España Estos son... Sí puede ser España No, no, no Esto no es España Esto es Portugal No, Portugal tampoco Pero Brasil No te digo yo que no A ver, desde aquí sí que se puede ver la matrícula ¡Hala, qué jujas! ¡Hala, qué... Eso es Europa Sí, pero ¿qué parte de Europa? No sé, veo N ¿N? ¿Netherlands? ¿Esto tiene pinta de Netherlands? No lo sé, tío A ver, hay un Mercedes Los Mercedes se venden bien en Alemania, ¿no? Bueno, esto es claramente Europa Vamos a ver Y este tipo de... Este tipo de chopos son de... Esto puede ser Italia, tranquilamente Eso te iba a decir Yo pensaba... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Gobierno de España ¿Pones gobierno de España? No No, no, no ¿Te imaginas? No, no, no Hay que seguir buscando ¿Aquí hay algo? Está en Italia Mete zoom ahí Empresa... Monsanto ¿Te puedes creer que lo que me ha dado la clave Más que los árboles Han sido el tipo de alcantarillas de los badenes? No me lo puedo creer Me lo creo Esto es Italia Mira el tipo de casa de pizarra Para resistir el calor Pero, pero... Encalada por debajo Para que rebote el sol Pero... Míralo Esto es Italia Pero la isla o la península Ah, pues ahí ya no me meto, tío Hombre, yo diría que es península Y es península por el sur Pero ¿dónde estamos? Esto es un pueblo de Italia, tío Yo creo que esto es la isla Imagínate el pavo... El pavo de Google La isla es Pequinos locos Con orcas Y antorchas Y esta fue la última mierda Que no tiene matrícula el coche, tío Este fue el último testimonio del señor Que conduce el coche de Google Y así murió Antes de que le ahorcaran Y quemaran Y profanaran Míralo, tío Son tractores Esto solamente pasa En Italia, ¿no? En viñedos italianos del sur Míralo Han hecho aquí la quema de los rastrojos Aquí es donde guardan las uvas La... La... Sí, 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 sí Si no es Italia También puede ser el sur de Francia Es mediterran... El sur de Fran... Bueno, puede ser Sí, los viñedos del sur de Francia También hay que ver si le echan Mira el tipo de cardo Esto es mediterráneo, tío El tipo de... Pero el sur de Francia es mediterráneo, capuado Claro, joder, sí De eso te estoy diciendo Vale, pues hay que jugársela O Italia O el sur de Francia Pero la N del coche me desconcierta Puede ser una N de... Que no era N Yo creo que era una F ¿De qué? De Francia De Italia De Francia ¿Tú crees? Estamos aquí perdidos En medio del... Tío, no hay nada Te lo digo en serio El señor del coche de Google aquí Se volvió un loco Dijo... Dijo... Tío, no hay nada De aquí no salgo Este señor se tuvo que estar Aquí dando vueltas Ah, mira Son cuatro de cinco rondas Ah, amigo Joder, pues lo hemos hecho fatal ¿Por qué hemos hecho el idiota? Claro, tío Tú has hecho el idiota Yo he acertado Es cierto Yo se me ha ido con Miami Es que Miami me lo confirmó Bueno... Hemos vuelto al tractor Sí, tío Y ha vuelto a la zona quemada Yo... Jugamos Italia Yo he tirado a Italia Sur de Italia Sur de Italia o sur de Francia Sur, sur, sur Rollo Nápoles Sur continental También puede ser Sicilia Puede ser Sicilia Pero yo me quedo con... Yo me quedo con Matera Matera Polo de Matera ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, no Porque está demasiado en el centro Ahí, aquí Aquí que hay verde, ¿no? En el medio de la nada Ahí está Ahí está ¿Le doy? Sí ¿Le das a Meikes? Meikes Meikes Hemos acertado muchísimo Dios bendito ¿Dónde está? Eh... No está tan lejos No está tan... A ver... No está en Italia Ah, es Grecia ¿Está en Grecia? Bueno, también ¿Cómo no hemos considerado a Grecia Como país mediterráneo, tío? Somos gilipollas Oye, pero 3.404 puntos Está bien, está muy bien Está muy bien Lo estamos haciendo muy bien Somos unos horógrafos Esto es España Esto no es España Esto es España Esto no es España Míralo, ese camión es español Esto aquí se ha quemado algo Kilómetro 11.111 Lo ponía ahí en la carretera Eso es porque el Tour de Francia pasa por aquí Mira, mira, mira Es porque el Tour de Francia pasa Pues entonces será... O la vuelta a España Pues entonces será Francia Vamos a ir detrás del camión este todo el rato ¿Qué pasa? Vamos a ver a dónde va Sigamos al camión Sigamos al camión Uy, uy, uy Esa matrícula es... El camión nos lleva a... Sí, pero las matrículas de los camiones no son de fiar ¿Por qué? No, porque son internacionales El camión nos lleva a alguna parte Mira, mira, mira Aquí está el típico viñedo con caballos Si no hay un caballo ahí... Esto es Andasulía Es eso, Semudas Ponía algo ahí ¿Esto es Portugal? ¿Cómo? Semudas ¿Dónde? Atrás, atrás Dale para atrás Vende Semudas ¿Esto qué es? Uh, vende... Vende... Pues puede ser o Brasil o Portugal O Brasil o Portugal A ver Niño, coco, laranja, limao, tangerina, aguacate, roma, jambo, capriula Teléfono, 88 El 88 es prefijo de... Y yo qué sé Lo buscamos en Google No, no, no No, eso es trampa A mí el 88 me suena más a prefijo como brasileño ¿Sí? Porque si el 34 es el español El 32 es el Brasil Sí, claro, tiene que estar muy lejos, ¿no? Claro Jugamos Brasil Brasil, ¿pero dónde? Joder, Brasil Da igual Brasil Brasil, tío No se ve mar, ¿no? No Pero tampoco se ve bosque Se ven unas montañas y mogollón de lluvia Esto es clima continental Y esto es así Mira, hay palmeras No es clima continental Es clima de costa O sea, Maranao, ¿te parece bien? Por ejemplo ¿Le damos aquí? Un poquito más abajo ¿Aquí? Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Y... ¡Oh! No está mal Bien jugado, compañero Oye, me gusta este juego, tío Sí, ¿eh? Decías que no, pero míralo Oye, ¿le echamos otra ronda en otro vídeo o qué? Vamos a hacerle un sumari Sí, ahí lo has cagado todo muchísimo Pero mira, el resto está todo cerquita, ¿eh? Excepto mi paja mental Sí, sí, sí Pero vamos, lo de España me corona como... Muy bien Estoy orgulloso, compañero Felicidades No estoy seguro de no Sí, no sé